bueno amigos pues aquí estamos en la bahía de tampa aquí está jose a ver qué podemos agarrar y me los manitos que ha cogido y eso fue la primera sí ahí allá conmigo no saben qué es pues ya salió el primero amigos ahí está también a ver a ver un saludito y pues ahí está amigos el primero que hay pues ahí está abel una chernita a ver una chernita miren qué belleza ya estás empezando mi hermano ya estás empezando enseñar el señor la recomendación del master pues hay que soltarla amigos recuerden que necesita ser de 24 pulgadas pues ahí está amigos vamos a ponerle este yosuri es un 3d prisma finish desde vino ok este 17 gramos vamos a ponerle este a ver qué pasa miren amigos así viene el cambio de marea aquí miren eso es el cambio de marea aquí en la bahía ahí está como ven todo está calmadito y miren después de eso después de que vean eso denle unos 20 o 30 minutos y van a ver cómo empiezan a picar cómo estás mi hermano mucho gusto gracias papi gracias no pues estás aquí en la zona estás en la zona aquí ahí hay uno amigos pues pareciera galleguito dímelo abel pica o no pica esperando y saber no esperen mucho agarralo también vamos ahí viene ahí está amigos otro galleguito y ahí está súper bueno pues ahí está amigos el salvador salvador tiene algo y de dónde eres salvador cubano de qué parte de santa clara y está ahí está también ya cogiendo aquí ahí está amigos ahí está llegando enseñarle a la gente con con que lo cogiste con un poquito no con un poquito amigos ahí está ahí está amigos a ver también con algo ahí está vela y defendiendo la rapala hoy si dale 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 coge creer de porque estoy por arriba de ti dale tranquilo tranquilo ahí esta vela amigos si trae algo bueno y trae uno aquí bueno un blue fish un blue fish trae un blue fish a ver vamos a ver vamos pero lo hizo amigos tremendo blue fish y a ver a ver ten cuidado y no te caigas a ver ten cuidado y no ten cuidado y no te me caiga ven miren qué hermosura esa amigos te cambiaste para ellos no 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 por el líder por el líder para arriba no va arriba vamos miren qué hermosura de blue fish es amigos ahora les voy a enseñar algo porque eso no es así como así a ver enséñale a la gente el truco que les hiciste ahí esa rapala yo lo pinté con la pintura de uña ahí está con pintura de uña ese rapala usualmente es gris por abajo y él lo pintó con rosadito por abajo ahí está, tremendo ahí está, ahí está amigos no, ese no, ese se puede llevar ahí hay algo bueno amigos vamos a ver que es vamos a ver a ver otro bluefish amigos ahí está viene de ladito se desenganchó aquí mismo pero no lo vamos a dejar ahí local ahí está ahí mismo en la orilla se desenganchó y lo cogí miren eso ahí está un bluefish buenísimo amigos súper bueno recuerden que la medida mínima de los bluefish tiene que ser de 12 pulgadas ok ahí le pone fit quédate quédate tranquilo ahí está salvador de nuevo amigos con el pollito con el pollito ahí está miren amigos con un pollito con un pollito súper hermanito súper sí así están así están pues ahí está el host amigos con ellos con este mino transparente o sea plateado yo estoy pescando con este otro color más sardinas abel enséñame ahí lo que estás pescando ahí miren por allá está miren por allá está salvador salvador está acabando con su pollito miren abel está escopiando el lichuri que tú tienes que es azul y con lujosa por abajo esto es un rapala realmente original es plateado por abajo pero él lo pintó hasta ahora ya le dio un buen bluefish ok y el salvador por aquí pues tiene tiene un pollito ahí que está acabando miren ahí trae otro más otro galleguito más miren 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 ahí está miren záfalo ahí un momentico para que la gente vean con lo que está pescando ahí ahí está el pollito amigos miren ahora si se le están tirando grano sí vamos para allá ese es un bluefish parece ahí está a ver qué clase de bluefish a ver a ver ese sí está hermoso a ver miren qué bluefish más hermoso es amigos miren eso bellísimo ese bluefish a ver miren miren qué es eso amigos hermosísimo ese bluefish miren ahí está amigos tremendo bluefish buenísimo recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas ok vamos ley vamos ley pues ahí está el jose amigos ya por fin se las está cobrando ya dímelo jose un chiquitito miren un chiquitito dice él ahí miren ahí está el jose ya está listo la cena vámonos vámonos dice ahí está salvador ahí ahí está el salvador amigos con otro más con un señor que no se sabe ni qué más cabrón miren amigos con el que está pescando aquí el amigo salvador aquí es como una especie de popper pero también tiene una paletica y una colita igual y nada le está dando resultados ni modo seguimos apriétalo un poquitico jose no es que te he pegado con él no es que traes uno suave suave ahí está allá viene un bluefish un bluefish un bluefish jose suave 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 ahí está dale arriba que es un bluefish ahí está miren eso qué belleza miren el jose está acabando se me han soltado como unos cinco míralo míralo todos están ahí pegados yo también estoy pegado tres pegados los tres estamos pegados aquí ahí está ahí está amigos se volvió una locura esto yo traigo un bluefish sí cuidado ahí está a ver también con uno yo traigo un bluefish amigos miren eso miren eso amigos bueno amigos pues recuérdense que la medida mínima es de 12 pulgadas del tenedor del tenedor vamos a echarlo para allá ahí tienen salvador con uno chiquito ahí está dime a ver miren a ver wow amigos miren eso miren a ver cómo está allá perdón ahí está ahí está amigos está bueno esto este pareciera bluefish amigos va para abajo el puente vamos a intentar sacarlo ahí está espérate espérate que estás enredado conmigo espérate 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 dale saca saca tu señuelo ahí está yo tengo un blue por aquí sí ya te vi yo tengo otro blue aquí amigos cualquiera eso es cualquiera mi hermano es un blue amigos si mira que eso amigos hermosísimos están esos blue fish wow ahí está amigos otro más miren ahí está ahí está a ver de nuevo ahí está otro más amigos yo también yo también dímelo dímelo a ver mío también va para arriba el puente amigos miren yo por aquí pegado con uno y a ver también con otro por allá amigos aquí estamos cruzados aquí en el medio ya no sé ni cuál es el mío ni el tuyo este es el mío dale 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 ten cuidado ten cuidado estamos cruzados estamos cruzados dale para afuera ahí ya ya se desenredaron miren amigos ahí está wow dime que es un blue te veo muy enredado ahí está a mí también amigos los tres estamos pegados por ahí está el pegado con un galleguito yo por aquí y por allá está también salvador con algo un galleguito ahí está amigos pues amigos ahí está lo que ha cogido el hermano aquí a ver ok igual se le extraña aquí al haber padre ok un saludito para él para el puro y se la perdió se la perdió tremenda pesca brother que tienes cuántos galleguitos tienes en 14 años nosotros nos hemos visto una pesca así en Florida va a tener va a tener que ir a comprar un frío miren miren que hermosos bluefish es cuéntalo ahí a ver tenemos dos bluefish tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce doce o sea once galleguitos y una cojinúa ahí está hermosísimo esos bluefish tremendísima pesca mi hermano vamos a ver lo que cogió el hermano salvador ok pues ahí está salvador amigos un saludito aquí a la esposa a la novia ok miren el salvador lo que ha cogido dice que tiene dos cuatro seis ocho nueve diez once galleguitos también ahí perdonen si la luz está un poquito fuerte super mi hermanito un gusto un gusto de marito miren amigos lo que José y yo hemos capturado ponen en fila ahí los bluefish José tiene uno dos tres otro bluefish más aquí cuatro bluefish recuerden que se pueden llevar hasta diez por persona en la zona del golfo en el atlántico si no me equivoco creo que lo cambiaron a dos voy a corregir eso después y catorce galleguitos amigos ahí está súper bueno bien